Un Bosque en Tota, una iniciativa para trabajar por la educación rural de Colombia. En un país como Colombia no es lo mismo educarse en una ciudad del tamaño de Bogotá que fuera de ella. Y aunque hoy en día las brechas de desigualdad en materia educativa se están reduciendo, gracias a que hoy más niños y jóvenes han logrado tener educación de manera gratuita, las diferencias aún son notorias. Nada más el número de estudiantes matriculados, según el DANE, cerca de 7 millones y medio de estudiantes se encuentran inscritos en instituciones de zonas urbanas, pero solo 2.3 millones están en partes rurales. Y esta última cifra debe tener mayor atención. Y es que la tarea no es sencilla, llevar útiles escolares, libros, cosas tan básicas para la enseñanza como un cuaderno no son tan fáciles de entregar. Es por eso que vale la pena hablar de proyectos como Un Bosque en Tota, una iniciativa liderada por la Universidad del Bosque, cuya única intención es hacer que su comunidad en Bogotá le den una mano a miles de niños y jóvenes del municipio ubicado en Boyacá. Como las grandes iniciativas, todo comienza por pequeñas ideas. Cuenta Alejandra González Lazo, directora del proyecto Un Bosque en Tota, toda esta iniciativa comenzó gracias a don Anderson, un trabajador de la universidad y quien, como buen líder social, siempre está trabajando en pro de su gente, sin importar dónde esté. De acuerdo con Alejandra, lo que buscaba don Anderson era poder contribuirle en algo a los más pequeños de su comunidad. Y como las universidades son un centro de ideas en el que siempre se busca que la labor social tenga un impacto real en las comunidades, Alejandra sumó colaboraciones y en octubre de 2022 autoridades del bosque y en especial desde la Licenciatura en Educación Infantil comenzaron a hacer visitas para entender las necesidades y poco a poco fueron reuniendo información que los llevó a crear Un Bosque en Tota. La Facultad de Educación y, más específicamente, la Licenciatura en Educación Infantil se reunieron en la Biblioteca de la Universidad del Bosque para encontrar la mejor forma de aportarle al municipio. Según Mónica Cristancho, directora de la biblioteca, el impacto de toda esta iniciativa se mide en poder compartirle a las comunidades de 16 veredas del municipio de Tota, en Boyacá, y a sus niños y niñas el enfoque bio, psicosocial y cultural con el que cuenta la Universidad del Bosque y que se encuentra presente en toda nuestra comunidad. Un enfoque que ayuda en la construcción de ciudadanía, a entender todo desde el respeto y brindar conocimiento. Y aquí hay algo clave. De acuerdo con Mónica, esta forma de mostrar a la universidad le permitirá soñar a todos estos niños en poder alcanzar una educación de calidad y que esa educación sea realmente un transformador social, que genere nuevas tendencias de comunicación y mejores prácticas comunitarias. Pero gracias a la gestión de personas como Alejandra y Mónica, no solo la comunidad de Tota tuvo un impacto, sino la misma comunidad de la universidad. Cuenta Mónica, quien está en cabeza de la Biblioteca de la Universidad del Bosque, que algo fundamental para que el proyecto trascendiera dentro del campus fue a través de la condonación de deudas que se generaban a través de las multas por el préstamo de libres. Lo que ocurrió fue lo siguiente. En la coordinación de servicios de la Biblioteca del Bosque surgió la idea de que los estudiantes que tuviesen alguna multa podían quedar al día si en vez de dar ese valor monetario comenzaban a aportar con útiles escolares, cuadernos, colores y más. Fue tanto el impacto que incluso estudiantes, docentes y administrativos del Bosque que no tenían ninguna multa comenzaron a apoyar con más elementos solamente por ayudar. Hace poco menos de una semana, como vemos en las imágenes, la Universidad del Bosque, con la presencia del personal de la Biblioteca, docentes y estudiantes de último semestre de la licenciatura en Educación Infantil, lograron impactar de lleno la comunidad al estar toda una jornada en compañía de los beneficiarios directos de todo lo que significa un Bosque en Tota. Con una visita llena de actividades de orientación y hasta de activación física, niñas y niños de Tota pudieron estar en ambientes saludables para la enseñanza. Y las profesionales de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad estuvieron en práctica comunitaria llevando todos los aprendizajes de la academia a la sociedad. Y este trabajo directo con las comunidades es algo que valora. En palabras de Jamie Beltrán, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Bosque, hacer parte de actividades como esta terminan impactando al darle a los educadores nuevos contextos y nuevas realidades. Poder entender las necesidades y perspectivas diferentes que tienen niños de esta zona es algo con lo que Camila Castillo, estudiante de la licenciatura, está de acuerdo. Para ella es significativo el trabajo en los contextos rurales. Desde su formación como educadora, este acercamiento con un Bosque en Tota fue un reto que, al tratarse de una población tan pequeña, para Camila el valor y el aprecio que sienten los niños con la educación que reciben, es algo que resulta transformador. Ya desde la experiencia pedagógica, para Nina Zárate, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil, poder compartir con estas comunidades en Tota fue darle una mirada más amplia y diferente a la experiencia pedagógica, de salir de la ciudad y encontrar en la ruralidad nuevas formas de manejar el pensamiento, teniendo muy en cuenta el contexto de cada niño. Son estas experiencias que, en palabras de Mónica, su directora, han dicho que un Bosque en Tota sea un proyecto que sirva como una oportunidad para sumar apoyo, para que todos estos impactos positivos en la educación del país terminen en nuevas iniciativas que aporten un grano de arena a la educación de Colombia y que en el futuro cuenten con la vinculación de nuevos actores, como lo pueden ser empresas que estén bajo la misma línea de trabajar por la educación. Es claro que la Universidad del Bosque, con un Bosque en Tota, da luces de cómo la academia sí puede lograr impactos reales y asertivos y positivos en la vida de las personas. A seguir el ejemplo. Mónica Mónica Mónica